... ...preocupan esas posibles reactivaciones porque hay zonas que se encuentran todavía muy calientes y efectivamente estamos hablando de un perímetro muy amplio, de 50 o incluso de 60 kilómetros. Los trabajos se centran un día más en la zona de Ovejuela, es la única localidad que queda en estos momentos desalojada y unas 20 personas afectadas. Según el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Extremadura, en las próximas horas esos vecinos podrían también regresar a sus casas, pero va a depender de cómo vaya la tarde. El incendio evoluciona favorablemente, está estabilizado y ya no presenta llama. Se ha desactivado el nivel 2 de peligrosidad y se mantiene en nivel 1. La Unidad Militar de Emergencias ha abandonado ya el terreno, quedan trabajando unos 150 efectivos. Tras una noche mucho más tranquila que las anteriores, esta mañana la UME plegaba sus efectivos y abandonaba el puesto de mando. El incendio está estabilizado, ha bajado la intensidad del viento y han empezado a caer las primeras gotas. Ahora preocupan las reactivaciones dentro del perímetro. Hay muchas islas de zonas verdes sin calcinar. Porque no ha quemado, no ha quemado totalmente, entonces sí que tiene cierto potencial de retorno. Ha habido unas pequeñas reproducciones, pero sobre todo están rematando todo el perímetro con maquinaria pesada y manualmente. Un perímetro muy amplio de 50 o 60 kilómetros y las hectáreas calcinadas se cuentan por miles. Aunque no han ardido viviendas, sí que se han quemado algunas colmenas. Compran las nuevas y punto. Si te encuentras un colmenar quemado, pues he hecho polvo. En una palabra, he hecho polvo. En los próximos días tocará valorar los daños. Y un edificio de viviendas ha ardido durante la madrugada. Hasta cinco dotaciones de bomberos de Alicante se han desplazado hasta el lugar. Nueve vecinos tuvieron que subir a la azotea hasta que pudieron ser evacuados. Algunos han tenido que ser atendidos por inhalación de humo, pero no hay heridos de gravedad. Intensa lluvia hoy en la provincia de Málaga, que está junto a tres provincias andaluzas más y Ceuta, con aviso amarillo por riesgo de tormentas puntualmente fuertes en forma de granizo con viento y aparato eléctrico. La Agencia Estatal de Meteorología centra los avisos por riesgos de fuertes tormentas en el suroeste peninsular. También Baleares están alerta por fuerte oleaje. Estas lluvias de primavera, que localmente pueden ser intensas, pueden aliviar en parte la escasez de agua en ríos y acuíferos. Las lluvias continuarán a lo largo de la próxima semana. Manifestación en Lugo contra los parques eólicos, convocada por organizaciones ecologistas y sociales, piden un cambio en el modelo energético en favor de los pueblos. Moscú da por finalizada la batalla por el control de Bakhmut. Así lo celebran los mercenarios rusos del grupo Wagner. Putin ha felicitado en un comunicado al grupo Wagner y al resto de fuerzas rusas por la que llaman la liberación de la ciudad. Ucrania niega que Rusia tenga el control total. El presidente Zelensky ha sembrado la duda esta mañana con sus declaraciones en la cumbre del G7 en Hiroshima. ¿Está Bakhmut en manos ucranianas? Le pregunta el periodista. Los rusos dicen que no. Zelensky responde. Creo que no. Pero al acabar la cumbre, ha sido más claro. Rusia no ha capturado la ciudad. Las tropas ucranianas están en Bakhmut. Los suburbios del oeste y del sur siguen en manos de Ucrania e incluso han avanzado en los últimos días. Los aliados minimizan la importancia de la posible caída, pero para Ucrania Bakhmut tiene un gran valor simbólico. Militares occidentales que analizan la guerra, pues todos consideraban que no merecía la pena la defensa cerrada que se ha hecho de Bakhmut. Obviamente Zelensky piensa de otra manera, tiene un pueblo detrás, tiene la moral de un pueblo detrás. Para él es importante la hazaña de retener Bakhmut. Para Rusia sería la primera victoria importante desde el año pasado. Según algunos expertos, les abriría las puertas de otras ciudades como Kramatorsk o Slovyansk, estratégicas para Moscú que aspira a controlar toda la región del Donbass. Primero Zelensky ha sembrado la duda ante la pregunta de un periodista, pero después en la rueda de prensa ha asegurado que las tropas ucranianas siguen en Bakhmut y que la ciudad a día de hoy no está ocupada por Rusia. Dice que Putin no va a minar la determinación de Ucrania y defiende que su fórmula de paz serviría además para evitar futuras agresiones. Confía en que Occidente le va a hacer llegar esos cazas F-16 y según Biden asegura que no los utilizarán o atacarán en territorio ruso. Joe Biden también ha dicho que las relaciones entre China y Estados Unidos deberían entrar pronto en un deshielo. Y desde Hiroshima también ha hablado el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ha dicho que ya es hora de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU. Como quienes en Hiroshima promocionan la exquisita carne japonesa de Wayu probada por el presidente Biden, el G7 pone toda la carne en el asador en su apoyo a Ucrania. Sus líderes arropaban a Volodymyr Zelensky con gestos cercanos como abrazos o la mano en el hombro y con algo más. Le han ofrecido apoyo militar durante el tiempo que sea necesario, en un conflicto que no parece tener un fin próximo. Las democracias más ricas del mundo mandan un claro mensaje al presidente ruso Vladimir Putin. No dejarán que caiga Ucrania. En la reunión bilateral, el presidente estadounidense anunciaba un paquete de ayuda militar de 375 millones de dólares a Kiev, que incluye más munición, artillería y vehículos blindados. Estados Unidos sigue haciendo todo lo que puede para fortalecer la capacidad de Ucrania de defenderse, le ha dicho Biden. Nos habéis dado este año un gran paquete, más de 37.000 millones de dólares. Mi gratitud, nunca lo olvidaremos. Le ha agradecido Zelensky, que ha protagonizado la imagen del día. El líder del país devastado por una guerra que mantiene en vilo al mundo, depositaba flores a las víctimas de la primera ciudad arrasada por un ataque nuclear, convertida en símbolo de paz. En la jornada de cierre, los líderes de Francia y Alemania han rebajado el tono ante China, en la que van a seguir invirtiendo. Los líderes se han desplazado rodeados de una seguridad que ha paralizado al millón de habitantes de Hiroshima. La protesta de hoy contra el G7, con un centenar de manifestantes, ha acabado en altercados después de dos días de protestas pacíficas en una ciudad blindada por 24.000 policías. Así contaba el momento la televisión salvadoreña. En mitad del partido se produce una avalancha. Esa sobresaturación y en esa lentitud de ingresos se aglomeró un aproximado entre 400 y 500 personas. Jugaban dos de los principales equipos del país y los aficionados colapsaron la entrada al estadio Cuscatlán, uno de los más grandes de América Central, con capacidad para 44.000 personas. Los cuerpos de socorro no dan abasto. Los servicios de emergencia atendieron sobre el terreno a más de 500 personas. Hay gente que se le ha dado primeros auxilios. Hay al menos 12 fallecidos y más de 100 heridos. Es la mayor tragedia deportiva de El Salvador. Las autoridades van a realizar una investigación exhaustiva para conocer con detalle lo ocurrido. Es la imagen de la desolación tras el paso de la tormenta, cientos de muebles y enseres personales que han quedado inservibles. Intentan limpiar el desastre quienes pueden al menos hacerlo, porque más de 36.000 personas han tenido que salir de sus casas. Y mientras los servicios de emergencia buscan a decenas de desaparecidos, mantienen el balance provisional en 14 víctimas mortales. Porque el desbordamiento de al menos 23 ríos inundó 43 municipios de la región de Emilia Romana, al menos 500 carreteras desaparecieron también, se ha suspendido el gran premio de Fórmula 1 que se disputaba hoy en el circuito de Imola. Mientras la región continúa en alerta roja por el temporal, que aunque va disminuyendo de intensidad, el agua no cesa. Tampoco se quita la mirada a los pronósticos. Y en Roma, un grupo de activistas contra el cambio climático ha vertido líquido negro. En la Fontana di Trevi también han desplegado varias pancartas en las que exigen que no se invierta en combustibles fósiles. Algunos turistas en la zona les han abucheado. El alcalde de la ciudad ha dicho que la fuente no ha sufrido daños. Se presentan 35 partidos, pero lo más probable es que solo 5 de ellos consigan los votos necesarios para tener una mínima representación en el Parlamento. Encabeza el actual primer ministro conservador, Kiriakos Mitsotakis. Le sigue el exjefe del gobierno de izquierda, Alexis Tsipras. Los sondeos anticipan que los dos quedarán lejos de la mayoría absoluta, una situación que les empujaría a pactar un gobierno de coalición en un periodo de tres días. Si ninguno lo consiguiera, las elecciones tendrían que repetirse y en esa convocatoria se haría efectiva la vuelta de una bonificación al partido más votado. Entre 20 y 50 escaños que marcarían la diferencia en el Consejo de los Helenos. Con la economía claramente mejorada en la última década y ya sin medidas de contención por parte de la Unión Europea, los ciudadanos optan entre la continuidad de los conservadores o un vuelco a la izquierda.